¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a presentar mi cocina, por eso no he subido video, porque arreglé la cocina. Ahora lo voy a presentar como lo ciero. Ciero la tranchita, hiciero la hornella para comar, y luego hicieron para la olla y para la cazuela, y lo pintaron color tabique, y le echaron el piso, y luego cambié el techo porque ya no servía. Ahora el techo es tan nuevo, color de tal modelo como tejita. Y ya lo arreglé todo, quedó bien bonita. Tengo mi jarrito, tengo otro jarrito acá, y la pared es de madera, y la pared esta la revocaron y lo pintaron color beige. Y tengo mi cazuela, mi olla, tengo para acá mi cajete, este es el grande cuando hago mucha salsa, y este cuando hago más o menos, y este es el chiquito. Y tengo también mi cazuela, para el caldo, para el pozole, aquí lo tengo. Y ahora te voy a presentar mi molino, aquí muelo mi tamal, cuando no hay luz, mata con el metate, y cuando hay luz, muelo aquí. Y me metate, cuando yo me casé de 16 años, mi esposo me compró la metate, porque él vivía con su hermano, y luego lo apartamos. Este metate tiene 55 años, anduve yo trabajando para Acapulco, otro pueblo, pero yo me metate, no lo vendí, y me lo perdí. Aquí lo cargo yo me metate, y este metate bien duro, no como lo que vienen ahora, pero aquí cargo me metate. Y quedó bien bonita mi cocina, como me lo arreglaron. Y ahorita, como ya quedó terminada mi cocina, ya voy a empezar a subir video de mi comida. Y por favor, síganme apoyando. Y yo soy doña Lupita, y le mando muchos saludos, y hasta luego.